Bueno, en esta clase se hablará sobre unos pequeños rindimentos sobre esta lística definitiva. Primeramente vamos a hablar sobre probabilidad y un poco de teoría de probabilidad antes de ingresar a esta lística. Primero, antes de hablar sobre el eje, lo muy importante es definir qué es el espacio mostrar. El espacio mostrar se define como un espacio donde tiene todos los sucesos que uno quiere estudiar. La estructura del espacio mostrar es una estructura tipo sigma-álgebra. Una sigma-álgebra, ¿qué es? Es una familia de sus conjuntos que verifica que para el conjunto vacío pertenecen. Todo el conjunto de los cuales el conjunto pertenece, también su complemento. Y si uno tiene la sucesión de uniones de subconjuntos, entonces la unión de todos los subconjuntos también pertenece al sigma-álgebra. O sea, ese sigma-álgebra sería el espacio de los sucesos, al cual uno le va a calcular la probabilidad posterior, que sería una medida del espacio de sucesos. Acá hay que aclarar en el punto 2 que uno se refiere a un subconjuntos de sigma-álgebra. ¿Por qué no aparece la intersección? Bueno, porque uno en la intersección, trabajando con el operado de negación, lo puede pensar como una unión. Acá vemos. Ejemplo de sigma-álgebra sería, por ejemplo, la tirada de un dado, lanzada de una moneda, o sea, si salicada o cruz, o extraer una bola de un bolillero que uno conoce previamente. En resumidas cuentas, acá tenemos la definición de que es un sigma-álgebra. Es un conjunto, si hay una conexión de F, es un conjunto de omega. Es un sigma-álgebra, si todo omega pertenece a F, si aparte de F a F, su complemento también, y el avión también. Y entonces esto se lo llama comúnmente el espacio medible, o también conocido espacio de los eventos. Ejemplos pueden ser, por ejemplo, el mismo conjunto y el vacío, o, por ejemplo, este ejemplo, F a, hay su complemento y todo el conjunto, o puede ser el conjunto de las partes, 2 a la omega. Un ejemplo de sigma-álgebra, que es la que un poco nosotros vamos a usar, es el álgebra del gorel, no voy a entrar más en detalles, pero acá vemos la definición del álgebra del gorel, que es muy importante. El álgebra del gorel es el álgebra del gorel, que es una probabilidad, según Laplace, que fue formulada en 1812, en su libro teoría analítica de las probabilidades. entonces él define como probabilidad de un suceso que es el número de casos favorables que el suceso ocurra sobre el número de casos posibles de acuerdo con esta regla la probabilidad es un número que siempre va a estar comprendido entre 0 y 1 la probabilidad del suceso imposible es 0 y la probabilidad del suceso seguro es 1 bueno, la probabilidad según Laplace uno tiene que ser H, es el número de casos favorables y en el número de casos posibles tiene que haber un suceso, es H sobre L eso lo definimos como P el suceso complementario, en este caso será 1 menos P, que se llama el mismo Q P más Q siempre va a tener que dar 1 un ejemplo de esto es que si yo tenemos un tomemos dos bolas, una amarilla y otra negra dentro de una bolsa si metemos la mano en la bolsa sacamos una bola, calcular la siguiente positiva el espacio de los eventos es evidentemente bola amarilla o bola negra que sea verde, evidentemente, ese debe ser suceso imposible entonces A es el conjunto vacío la probabilidad del conjunto vacío es 0 que sea amarilla o negra evidentemente acá va a ser la probabilidad de la unión como la probabilidad acá no aparece como son eventos mutuamente excluyentes se suman las probabilidades bueno, acá tomamos un ejemplo definición axiomática axiomática, entonces la probabilidad de la plaza está muy restringida a situaciones en las cuales uno tiene una idea de que es el evento posible pero ya a partir de la teoría de medida de Levesque se tomó la probabilidad, se trató de definir de forma axiomática y entonces, ¿qué es una probabilidad?, entonces supóngase que tengo un espacio para mostrar la omega, para cada evento A de omega asociamos un número real P es decir, P es una función de valores reales P se llama una función de probabilidad B A es la probabilidad del evento si se satisfacen estas condiciones para cada evento A de omega la probabilidad siempre es positiva para el elemento seguro la probabilidad vale 1 si A y B son sucesos mutuamente excluyentes es decir, que su intersección es el conjunto vacío la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades esa es la definición axiomática de probabilidad otra probabilidad que se usa mucho es el concepto de probabilidad condicional es que dado, el hecho de que dado un suceso A este ocurre, si ha ocurrido previamente, está condicionado que ocurra el suceso B por ejemplo, acá yo tengo el caso de probabilidad de que, por ejemplo, de extracción de que una bolilla se arroja o que sea par entonces para eso hay que elaborar la tabla de contingencia o de entrada acá calculando la tabla de contingencia uno puede encontrar de cuánto vale la probabilidad si los sucesos son independientes por ejemplo, la probabilidad de que sea par condicionado a que sea roja tiene que ser igual en este caso, fíjense, de que no da igual entonces eso me permite definir lo que es el concepto de suceso independiente ¿por qué? porque una vez que uno define la probabilidad condicional los sucesos son independientes si, solo si, ocurre que la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades entonces me quedaría que la probabilidad de que A que ocurra A a bien condicionado que ocurra B es igual a la probabilidad de A entonces el hecho de que ocurra A y B son estadísticamente independientes que no es lo mismo esto no implica de que A, intersección B sea un conjunto vacío bueno bueno, generalmente el gran problema que uno tiene con trabajar con sucesos es que es bastante complicado a veces desde el punto de vista de poder obtener algún resultado utilizable entonces se define lo que se llama variable aleatoria una variable aleatoria puede ser tanto discreta como continua una variable aleatoria continua es aquella que se define de esta manera que la variable aleatoria puede tomar valores x1, x2, x3 y se define la función de probabilidades de esta manera un ejemplo de esto es esto se tiene de que x el número de caras obtenidas en dos lanzamientos entonces yo encuentro la probabilidad de obtener cara al menos una vez bueno, en el caso de obtener ninguna cara es un cuarto en el caso de obtener una cara es la cantidad de casos posibles de dos sobre cuatro un medio y de obtener dos caras simultáneas es un cuarto el espacio muestral cuál va a ser cruz-cruz cara-cruz cruz-cara o cara-cara ese es el espacio muestral entonces como había dicho anteriormente la variable aleatoria o estocástica es una función que asigna un número al resultado de un experimento que viene dado justamente por el espacio muestral puede ser continua o discreta o sea puede ir del espacio muestral a los reales o del espacio muestral a los naturales entonces se define como densidad de probabilidad puede ser esto que la probabilidad valga un valor o que la probabilidad valga que el caso de que el espacio muestral tome cada uno de los números dado de la variable discreta importante es la condición de normalización que en el caso de una variable continua es una integral en el caso de una variable discreta es una suma función de distribución acumulada que se define por función de distribución acumulada bueno la suma de las probabilidades que toma el valor de la variable aleatoria como acá vemos el ejemplo hasta un cierto punto acá tenemos la definición y acá en caso de continuo tenemos acá la definición en función por ejemplo de la distribución de probabilidades fíjense que siempre es una función creciente en lo que se conoce comúnmente como funciones continuas por derecha y acotadas por izquierda pues estas son las funciones de probabilidad bueno un ejemplo acá tenemos el ejemplo de esto para el caso continuo y para el caso discreto perdón continua para un error que cometí continua por derecha y con límite por izquierda perdón me equivoqué esperanza matemática ¿qué se define como la esperanza matemática? bueno se define como esto muchos lo llaman valor medio pero en estadística no se llama valor medio sino esperanza matemática mu se define como literal de x de p de x un ejemplo de esperanza matemática en la variable discreta acá la tenemos fíjense que la esperanza matemática no toma en el caso variable discreta no toma un valor discreto un valor dado sino toma un valor que puede ser real no tiene por qué tomar un valor como en este caso 1, 2, 3 o 4 ¿qué propiedad tiene la esperanza matemática? que es una función lineal la mediana ¿qué se define como la mediana? es otra otra otro estadígrafo que caracteriza la distribución de probabilidades bueno se define como aquel valor en el cual la acumulada es exactamente igual a un medio es decir yo tengo el 50% de probabilidades de estar a la izquierda que está a la derecha de la mediana no confundir mediana con esperanza matemática ¿por qué? porque en el caso de distribuciones no simétricas estas dos no tienen por qué coincidir otra función muy importante es la varianza y la covarianza en el caso de variables aleatorias continuas se define como un integral de esta manera y en el caso de discreta se define de esta forma por supuesto es la diferencia respecto de la esperanza matemática elevada al cuadrado esto comúnmente se lo conoce como momento centrado de segunda especie ¿qué característica? otra forma de calcular la varianza es esta está acá ¿qué propiedades tiene la varianza? bueno que evidentemente como está centrado respecto a la media es una función no lineal en la cual la constante que afecta a la variable aleatoria sale al cuadrado otro estadio que fue muy importante cuando uno tiene dos variables aleatorias es la covarianza que se define de esta forma como la esperanza del producto de la media centrada de dos variables aleatorias también se la puede definir de esta manera se puede mostrar de que esto es igual a esto y entonces acá sí se puede decir que dos variables aleatorias son independientes sí o sí la esperanza del producto es igual al producto de las esperanzas esto trae como consecuencia de que la covarianza valga cero entonces dos variables aleatorias serán estadísticamente independientes y su covarianza vale cero otro estadístico que fue importante es la moda la moda se lo define como aquel valor en el cual la probabilidad es máxima por ejemplo acá tenemos un ejemplo de moda en el caso de moda acá la moda es justamente cuando x es igual a 1 esto no tiene ni siquiera que coincide ni con la mediana ni con la esperanza matemática o media coincide cuando coincide los tres estadígrafos que nosotros hemos visto cuando la distribución de probabilidades es simétrica si es asimétrica no tiene por qué coincidir generalmente cuando uno tiene tipo de distribución de probabilidades gaussiana en ese caso las tres es simétrica y los tres estadígrafos coinciden otro estadígrafo muy importante es el sesgo o bias o bias y se lo define de esta manera el sesgo en este caso se dice que la distribución es simétrica si no tiene sesgo puede ser un sesgo positivo como un sesgo negativo si uno define el momento de orden n de esta forma con lo cual esto se llama momento de orden n centrados con lo cual queda como el caso si n igual a 2 sale la varianza se define como sesgo otra forma de definir sesgo o tercer coeficiente de Pearson de esta manera esta forma que está acá es el momento de tercera orden dividido el desvío estándar al cubo el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza es otra forma de definir sesgo no hay una forma la curtosis la curtosis tiene importancia en el caso cuando vayamos a estudiar el tema de las colas o el tema de los intervalos de desconfianza porque cuanto más leptocúrtica es una curva tanto más seguro uno está más estrecho es el intervalo de confianza ¿cómo se define la curtosis? como el momento de cuarto orden dividido esto menos 3 en el caso de que la curtosis valga 0 es una curva que se llama normal es la curva normal o sea gaussiana en el caso de que sea menor que 0 se llama planocúrtica y si en el caso sea mayor que 0 es leptocúrtica bueno un tema muy importante en esta digra está acá porque permite definir todo lo que uno conoce cuando uno tiene una muestra es lo que se llama la teoría de los grandes números que se aplica también en teoría cinética de los gases ¿qué dice la ley de los grandes números? si uno tiene sucesión de variables discreta independiente 2 a 2 o sea que a 2 a 2 las variables son estadísticamente independientes con idéntica distribución de probabilidad luego uno dice para todo valor de i la esperanza matemática de todos estos valores es la misma porque tiene idéntica distribución de probabilidad con lo cual su esperanza matemática tiene que ser igual a la misma entonces para epsilon mayor que 0 se verifica que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que la media de los valores que puede tomar esta variable aleatoria de la media menos la esperanza sea mayor que epsilon es igual a 0 esto se lo conoce como convergencia débil o sea débilmente se cumple esta condición ¿qué colorario sale de esto? que evidentemente la esperanza matemática de la media de los valores lo que se llama comúnmente media muestral evidentemente es la media de la población y la varianza de esto evidentemente ¿qué es? la varianza de la población dividido sigma o sea que este estadígrafo que tengo acá que se lo conoce como estadígrafo muestral tiene esta propiedad es lo que se usa comúnmente para elaborar experimentos para cuando uno ve en experimental ¿qué característica tiene por ejemplo una característica tiene la probabilidad que es muy importante es lo que se llama comúnmente el sesgo del jugador un ejemplo de sesgo que ocurre a veces o falacia del jugador si un suceso es totalmente aleatorio tiene la tiene la misma probabilidad de ocurrir porque no ha ocurrido antes se debe o sea ¿cuál es la falacia en sí? un suceso aleatorio tiene más probabilidad de ocurrir porque no ha ocurrido durante un cierto tiempo eso es una falacia ¿por qué? porque el suceso considera más probable una secuencia de resultados de sucesos aleatorios resultando la resulta típica del azar es decir si los como los el hecho que ha ocurrido un suceso no depende de lo que ha ocurrido antes porque son estadísticamente independientes esto es una consecuencia de la teoría de grandes números el hecho de sacar un número no depende de que no haya salido antes un ejemplo de esto es el efecto ya te va a tocar pero la probabilidad de que ya te va a tocar es la misma que la probabilidad de que ya ha ocurrido o sea lo que se tiene a ignorar es el carácter independiente del suceso aleatorios eso es lo que se tiende a ignorar un experimento de la teoría de grandes números fue el famoso problema de cuánto pesa la vaca aunque en esa foto hay un toro ese experimento fue hecho en el año 1906 por Galton que era sobrino de Darwin fue a la feria de ganado de Plymouth en Inglaterra y le hizo esta pregunta cuánto pesa la vaca a todos los visitantes de la feria luego ese resultado lo publicó en la revista Nature llamado Vox Populi o sea Voz del Pueblo y había sido la siguiente certeza dice que la mediana de estimaciones del peso había sido en 1207 libras porque acordamos que en esa época Inglaterra usaba las medidas imperiales lo mismo que Estados Unidos y Nueva Zelanda y esta cifra era muy próxima a la efectiva luego más adelante se hizo una corrección Balot hizo una corrección pues Balot Vox hizo una corrección y reveló que la media aritmética había sido de 1198 libras es decir se había cometido un error del 4% o sea esto certifica que la teoría de grandes números es correcta ¿por qué? porque Dalton no solo lo ensayó una vez lo ensayó varios días seguidos con lo cual él se sorprendió dijo ¿por qué tiene que coincidir en varios días seguidos dentro de un cierto rango dentro de un cierto rango de error la estimación de cuánto vale la vaca? es una cuestión muy extraña bueno este hecho este experimento más adelante Carl Jung o Jung como muchos lo llaman intuye describe una teoría psicológica diferente a la de Freud Freud que fue la teoría del inconsciente colectivo es decir uno puede suponer psicológicamente de que todas las personas que asistieron a la feria tenían una coincidencia inconsciente del concepto de peso de la vaca un tema que es muy importante para análisis de datos tiene la aplicación de la teoría de probabilidades es la teoría de muestreo simple y más la teoría de muestreo aleatorio simple o sea lo que uno busca en la teoría de la teoría de muestreo simple es que la extracción de muestras es totalmente al azar y hoy entonces por lo tanto las muestras son estadísticamente independientes entre sí eso es lo importante ese es el concepto de muestreo aleatorio simple eso está perfectamente bueno en la transparencia que después le alcanza qué estimadores uno tiene en el muestreo aleatorio simple bueno los estimadores que uno obtiene el estimador que uno usa obtiene de usar la teoría de grandes números que uno es la media muestral y otro es la varianza muestral estos son los dos estimadores que uno define y usa en los muestras aleatorios simples ¿por qué? porque uno lo que le importa encontrar es el verdadero valor que uno no lo sabe no sabe el verdadero valor que tiene la muestra entonces ¿qué es lo que es importante de todo esto? es ¿cómo acosto yo que la muestre la muestra? bueno eso se define en lo que se llama intervalo de confianza supongamos que el verdadero valor es set igual a cero ¿no? entonces uno define lo que se llama el nivel de significación o el complemento que es el intervalo de confianza que en el caso de una curva normal tiene un valor que lo llamamos z en el caso de este caso z es 1,96 si uno quiere que el verdadero tener la seguridad de que el verdadero valor z igual a cero esté en el 95% de confianza dentro de este intervalo o z igual a 2,57 si uno le pide el 99% si uno no tiene definido si uno lo que pide es significación alfa ¿no? entonces uno se trabaja generalmente con lo que se llama variable aleatoria normalizada que se lo normaliza de esta forma ¿no? entonces si x raya es justamente el valor de la media mostral mu es la esperanza matemática o el verdadero valor que se llama en mediciones el verdadero valor y de acá tiene z entonces tiene sigma sobre bueno este se llama el error aleatorio entonces la probabilidad que esté en este intervalo que está acá definido es uno menos alfa donde los puntos en cuestión esto que tiene acá después veremos es lo que se llama errores de cometer un falso el alfa el nivel de significación me dice cuánto es el error que yo tengo de tener un falso positivo y después lo veremos eso lo veremos en esta transparencia en lo que se llama comúnmente teoría de verificación de hipótesis o doximacia de hipótesis uno tiene dos hipótesis a valer la hipótesis nula en la cual la hipótesis de que justamente la lo que yo estoy obteniendo evidentemente se verifica la hipótesis en cuestión por ejemplo de que la prioridad de una moneda de sacar cada sea igual a 0,5 esa es la hipótesis nula o sea que no hay diferencia de la media de los valores obtenidos estadísticamente con la población y la hipótesis alternativa es que efectivamente es la prioridad de que no valga 0,5 o sea que sea falsa la hipótesis nula esto se lo llama hipótesis alternativa ¿qué tipos de errores que uno comete? bueno si H0 no rechazar H0 y que H0 es verdadera bueno esta es la decisión correcta con una probabilidad de 1 menos alfa o sea es lo que nosotros habíamos hablado el 95% si llega a ser de que yo acepto H0 pero H0 es falsa esto se llama error de tipo 2 o falso positivo perdón yo antes había dicho falso positivo falso negativo y supongamos que yo rechazo H0 y justamente H0 resultó ser verdadera eso lo rechazo con un nivel de significación alfa está acá definido este nivel alfa esto se llama error de tipo 2 o falso negativo o sea lo que yo quiero justamente es evitar los falsos negativos perdón eso fue a diferencia de lo que yo dije en la transparencia anterior ¿qué me define el falso negativo? bueno el nivel de significación de H0 y en el caso del otro el falso positivo me lo define la hipótesis alternativa eso se lo llama generalmente potencia esto se lo llama generalmente potencia uno menos beta a P se lo llama potencia uno se lo llama significación y otro potencia lo que se usa experimentalmente este generalmente es el contraste de dos colas y no contraste de una cola entonces la probabilidad de que yo tengo de que el verdadero valor esté dentro de esto de este estadígrafo que yo tengo acá donde yo estoy usando la varianza muestral es uno menos alfa o sea esto y el nivel de significación es la probabilidad de el de obtener un falso negativo o sea tener esto perdón el nivel tener un falso negativo está bien un error de tipo uno a veces un poco se confunde uno con esta discusión entonces el error uno lo puede acotar de esta manera el error o intervalo de confianza el error experimental o intervalo de confianza se acota de esta manera en este caso a diferencia no necesariamente uno no necesita acá hacer un redondeo de cifras significativas con solo dar el intervalo de confianza es suficiente y acá puede usar las cantidades de cifras que uno desee porque uno ya está especificando el nivel de confianza otro tema en cuestión es cuando uno realiza un experimento y obtiene resultados es la regla de Sturges cuando uno hace un histograma puede ocurrir que al hacer el histograma aparezca lugares vacíos eso se evita usando la regla de Sturges o forma de Sturges fórmula de Sturges que tiene acá su definición en un logaritmo de dos acá tenemos un ejemplo por ejemplo si tengo 50 valores y tengo el rango máximo valor sobre menor valor defino el intervalo de clases de esta forma donde K ahora lo voy a tomar como la parte entera de este cálculo esto me va a permitir decirle que efectivamente tengo que el intervalo de clases es 2 es decir que yo tengo por ejemplo 13 menos 0 13 entonces el intervalo de clases que tengo en este caso es 2 es decir que va de 0 a 2 de 2 a 4 de 4 a 6 etc etc hasta terminar si bien el 13 me va a quedar un poco no me va a entrar todo pero no importa por lo menos no tengo lo que se llama intervalo de clases huérfanos o vacíos bueno ahora vamos a pasar ejemplos si ustedes me permiten vamos a dejar presentar y vamos a poner ejemplos bueno la mejor manera de entender la estadística es con ejemplos y vamos al primer ejemplo de esto de variable aleatoria discreta distribución de probabilidades con variable aleatoria discreta en este caso yo lo que estoy analizando es la probabilidad de la suma tengo como variable aleatoria la suma del valor del contenido de obtención de tirada de dos dados fíjense que en el caso acá de que Z valga 1 ese suceso imposible por lo tanto su probabilidad vale 0 y no se pone porque toma como convención no ponerlo en el caso de que Z es igual a 2 o sea que tengo 2 1 evidentemente el hecho de que yo tengo de que el hecho de que haya salido 1 y condicionado que haya salido J antes es independiente por lo tanto la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades entonces el hecho de que haya salido 1 y que haya salido segundo dado 1 es el producto de que haya salido 1 por el producto que haya salido 1 o sea un sexto por un sexto es 1 sobre 36 fíjense que acá muestro que efectivamente son sucesos estadísticos esta probabilidad condicional es igual a la probabilidad de que haya salido 1 de las caras son estadísticamente independientes entonces ahí en el caso de que salga 3 acá tenemos el espacio muestral es igual a 1 sobre 18 así sucesivamente acá toma el valor máximo que la suma sea 7 que es 1 sobre 6 ese es el valor máximo que puede tomar acá tenemos el claro ejemplo de una distribución de probabilidades discreta un ejemplo de aplicación del hecho de manejo de probabilidades es la paroja de cumpleaños en una reunión de 23 personas cuál es la probabilidad de que 2 o más cumpla año en el mismo día bueno cuál es lo paradójico de esto es que hay 365 días y uno supondría que para que al menos esas dos personas que cumplan si yo no tengo en cuenta el 29 de febrero años el mismo día tendría que haber al menos 100 personas y no si uno hace las cuentas que acá lo vemos calcular para que por ejemplo si yo tomo R igual a 25 la probabilidad es igual a 0,5 o sea del 50% es decir que para que en una reunión de 23 personas al menos 2 cumpla año en el mismo día perdón acá tengo un error que debe ser pero de acá es 25 y no 23 es del 50% o sea totalmente es no mucho menor que 100 es algo bastante paradójico acá está el cálculo la forma de hacer la cuenta es usar el suceso complementario para evitar probabilidades condicionales y esto que está acá es lo que se conoce como se trabaja con probabilidad usando la teoría de combinatoria es simple porque se usa probabilidad combinatoria otra de las paradojas de la prioridad de la paradoja de Simpson que es si yo tengo una canasta en la cual tengo una tendencia ganadora o sea la prioridad es sacar azul ¿no? porque fíjense que acá yo tengo tendencia ganadora porque con respecto a este que tiene tendencia perdedora si yo comparo estas dos canastas este tiene más prioridad que este este tiene 3 sobre 7 pero este tiene 5 sobre 11 lo mismo si tengo esta canasta este tiene 0.67 y este tiene 0.64 pero cuando yo junto las canastas e intento calcular la probabilidad este que tenía tendencia ganadora pasa a ser el perdedor y lo mismo este que tenía tendencia perdedora pasa a ser el ganador porque tiene más probabilidad que este de obtener la bola azul entonces esto es una cuestión entonces no hay una inercia de probabilidad ¿eh? estamos esa es la paradoja de Simpson otro ejemplo de prioridad son las cadenas de Markov que es por ejemplo las cadenas de Markov son situaciones en la cual uno tiene el fenómeno llamado de persistencia ¿por qué? porque la prioridad condicional de que un proceso ocurra está condicionada a que ocurra un proceso anterior las cadenas de Markov se usan mucho en el tema de previsión meteorológica el clima o el tiempo un ejemplo de esto es este que tengo acá por ejemplo en un determinado lugar la prioridad de que un día llueva y al siguiente salga el sol es de un tercio y que dos días consecutivos sean soleados es de tres cuartos si requiere saber la prioridad que sabiendo que hoy es soleado lo sea cuatro días después entonces la prioridad de previsión meteorológica porque a mí me importa lo que va a pasar cuánto es la prioridad de lo que va a pasar conociendo el pasado bueno para eso se elabora lo que se llama la matriz de transición cuya representación gráfica es esta la prioridad de que haya sol habiendo habido sol antes es tres cuartos porque yo lo conozco la prioridad de que haya salido el sol sabiendo de que haya llovido antes es de un cuarto tres cuartos y un cuarto y acá coloco los sucesos complementarios la prioridad de que llueva antes de haber salido el sol y la prioridad de que haya salido el sol sol estos son los complementarios y la prioridad de que llueva y llueva los días consecutivos es el complementario de que haya salido el sol condicionado que antes hubiera llovido entonces esta es la matriz de transición que esta es su representación gráfica de la matriz de transición de una cadena de Markov entonces el hecho de que hoy sea soleado sabiendo de que se requiere saber la prioridad de que sabiendo que hoy es soleado lo sea cuatro días después entonces es decir a mí me importa saber la prioridad de que hoy sea soleado habiendo salido cuatro días antes es lo mismo sabiendo que hoy es soleado lo sea cuatro días después eso sería ese equivalente entonces ¿cuánto vale esa prioridad? bueno es justamente el término uno uno de hacer a a la cuarta si uno se calcula ese valor de la cadena de Markov del primer término que representa a este a esta condición a esta prioridad condicional entonces queda que es cero coma cincuenta y ocho o sea del cincuenta por ciento otro tema importante ejemplo es la teoría de Bay o teoría de Bayes de probabilidad condicional y dice que si uno tiene un conjunto ahí de sucesos mutuamente excluyentes y exhaustivos tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero o sea no hay el suceso imposible y sea B un suceso cualquiera que se conoce la probabilidad de condicional de que B ocurra habiendo ocurrido los sucesos anteriores entonces la probabilidad de que habiendo ocurrido B provenga de ahí viene dado de esta manera se llama la probabilidad de inversa entonces se viene dado por esta expresión la probabilidad de que habiendo ocurrido B o B provenga de haber ocurrido el suceso ahí o sea probabilidad de causas viene de esta forma uso el hecho de que esto lo puedo escribir de esta manera y entonces esto se lo llama la teoría de esto se lo llama la probabilidad total y se lo escribe de esta forma o sea acá se lo llama la suma de las probabilidades totales porque fíjense de que yo la probabilidad de que haya ocurrido cada uno de estos la conozco está acá y la probabilidad de las condicionales estas yo las tengo conocidas es el problema de Bay un ejemplo por ejemplo de esto de aplicación es el hecho del ensayo ciego por ejemplo un claro ejemplo de ensayo ciego sería por ejemplo un ensayo de colisiones atómicas que por cuántos ensayos yo necesito para tener la certeza de que tal su fenómeno haya ocurrido por ejemplo si sospecha que una moneda es trucha pues se hizo un ensayo y se tiene que la probabilidad de cara y cara es 10 a menos 7 si se lanza la moneda n veces con cibocutivas y toda salió cara fíjense que la probabilidad de cara a cara es chica pero sin embargo yo sigo sospechando que es trucha entonces digo ¿cuántos ensayos yo necesito que haya salido cara varias veces consecutiva para estar seguro con un 98% de certeza de que la moneda es cara entonces el suceso es cara 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 el suceso B ¿cuál es el suceso A1? me importa trucha ¿cuál es el suceso A2? no trucha o no falsa entonces la probabilidad de que haya ocurrido A1 es P la probabilidad de que haya ocurrido que sea no trucha es 1 menos P porque la probabilidad yo la conozco ahora la probabilidad de que la moneda sea falsa sea trucha sea falsa sabiendo de que es falsa evidentemente vale 1 ahora la probabilidad de que sea falsa sabiendo de que no es falsa en la en las N tiradas evidentemente habiendo hecho N tiradas es igual a 1 medio a la N es decir que va disminuyendo estamos esto es ocurriendo la N tirada o sea yo la moneda la he tirado N veces entonces la probabilidad de que sea trucha sabiendo que ha ocurrido salido cara N veces es aplicando la fórmula de Bay es esta es decir en este caso me queda la probabilidad de B sobre A A1 es igual a P la probabilidad de esta sabiendo que sea falsa habiendo salido N veces cara que sea falsa evidentemente vale 1 o sea no tiene en cuenta y bueno acá aparecen las otras probabilidades finalmente me queda esta expresión y me queda que efectivamente que somos que con 27 ensayos yo ya tengo un 99% de probabilidades de que si la moneda es falsa es falsa sabiendo N veces caras ahora si yo tengo 20 ensayos fíjense de que solo tengo un 10% de certeza es decir que puede haber salido 10 veces la moneda cara y yo no estoy tan seguro de que sea falsa eso es muy importante ¿eh? otro ejemplo es el ejemplo de enfermedades se sabe se sabe por ejemplo que la incidencia de cáncer de páncreas afecta a uno de cada mil personas si el test tiene una efectividad del 99% evalúe la posibilidad de tener cáncer si el test te dio positivo y si se hiciese otro test y dice positivo ¿cuánto es la probabilidad de tener cáncer? esto es importante porque el teorema de Bay me dice de que justamente a veces el hecho de que uno le dé positivo no es total no es la certeza de que eso haya ocurrido por ejemplo yo tomo H tener cáncer E dio positivo el test menos H no tener cáncer menos E dio negativo el test entonces calculo la probabilidad de que de tener cáncer siendo que el test dio positivo bueno aplico la teoría de Bay yo sé que la probabilidad de tener cáncer es esto la probabilidad de tener cáncer de que el test dio positivo sabiendo que tengo cáncer es el 99 calculo las probabilidades complementarias a mí lo que me importa es esta probabilidad el hecho de que el test dio positivo y que no tenga cáncer bueno para eso se usa lo que se llama un diagrama de árbol las ramas en cada uno los diagramas de árbol tienen que efectivamente sumar uno por ejemplo la probabilidad de no tener cáncer de tener cáncer es H la probabilidad H de no tener es esta 0,99 la probabilidad de que por ejemplo de que el test teniendo cáncer y que el test da positivo es 0,99 la probabilidad de que de justamente de no teniendo cáncer que el test de negativo es esto uno va trabajando las distintas probabilidades entonces acá tengo por ejemplo la probabilidad de que E por ejemplo de que de que justamente de positivo no teniendo cáncer a 0,00 condicionado no tener cáncer entonces justamente encuentro del teorema que aplico la probabilidad de que el test este es positivo esto no es lo que se trata de buscar entonces el teorema bueno el teorema justamente lo que a mí me busca quiero encontrar es esto la probabilidad de tener cáncer sabiendo que dio positivo esta es la probabilidad de que dé positivo no teniendo cáncer es algo que tengo que calcular bueno lo calculo usando el diagrama de árbol acá de esto tengo este valor que el que me faltaba agarro el teorema y me dice que la probabilidad de tener cáncer sabiendo que el test me dio positivo es de 0,09 no un 99% como antes era el hecho que el test sea del 99% con un solo ensayo no me sirve requiere otro ensayo más se llama ensayo de ratificación un ensayo solo no me sirve entonces ahora voy a tomar como hipótesis verdadera la hipótesis anterior porque me voy a hacer otro ensayo o sea el hecho de que teniendo la probabilidad de que teniendo cáncer del hecho que el ensayo me dé positivo lo tomo como hipótesis verdadera y hago otro ensayo el cual me dio dos veces el ensayo positivo bueno aplico de vuelta el teorema y ahora me da justamente 0,91 hago el mismo diagrama de árbol hago todo el trabajo es decir que si si me dan dos ensayos positivos o sea que yo obtuve una segunda digamos una segunda opinión y los dos coinciden tengo un 91% de prioridad de tener la enfermedad con un ensayo no me basta para saber de que tengo la enfermedad eso por ejemplo importante en los test de embarazo es decir que dan puede darme un falso positivo pero con dos ensayos tengo la probabilidad de tener un falso positivo ya del orden del 9% falso negativo perdón o sea que me da un falso positivo perdón que me da que el test de embarazo me da que estoy embarazada pero puedo no estarlo bueno ahí tengo efectivamente un 9% de probabilidades o sea en ese caso justamente tengo un 0,9% de probabilidades ahora haciendo otro test ahí sí si los dos me dan positivo efectivamente tengo uno está embarazado porque tengo prácticamente tengo efectivamente gran certeza de que eso ocurre esa es la cuestión con los test es el tema del falso positivo que puede molestar un ejemplo también es el intervalo de confianza por ejemplo tengo un ensayo de caimiento beta y se hallaron los siguientes tiempos de segundos 15, 15,4 etc etc el decaimiento beta es el ejemplo de un decaimiento es un proceso que se llama de poisson entonces quiero hallar el valor medio o sea lo que se llama el tiempo de vida media con un intervalo de confianza del 95% bueno como los datos son menores que 10 no se usa una normal se usa una T de Stewart en este caso es una T de Stewart se calcula la otra vez el estadígrafo normalizado y en lugar de tener una distribución de probabilidades con una normal tiene una distribución con una T de Stewart en este caso tengo con n menos un grado de libertad el número de grado de libertad es el número de muestras que uno tiene y el menos uno es porque tengo esto que está acá la media muestral n este es el grado de libertad este es el hecho de que tengo un condicional de que me condiciona el valor o sea con n menos un grado de libertad y acá tengo uno menos alfa justamente el intervalo de confianza uno menos alfa o sea es 95 o sea un 5% de significación bueno de tablas uno encuentra que este valor es este se encuentra de que esto es esto la media muestral es esta la varianza muestral es esta entonces se encuentra de que el intervalo de confianza en la cual se encuentra el verdadero valor del tiempo de vida media es este uno lo acota con la varianza muestral y con este número que está acá se usa esto porque evidentemente hay pequeñas muestras en resumidas cuentas acá tenemos como es un diagrama en árbol de como uno tiene que actuar en el caso de mediciones un estadígrafo muy importante casi para terminar es el p-valor o el valor a posteriori o lo que se llama probabilidad a posteriori porque todas esas cuestiones uno lo tiene ¿por qué? porque si uno tiene una medición ¿no? una media y uno de por sí supongamos tiene conocimiento de la distribución de probabilidades ¿qué probabilidad tengo de que ese valor que yo obtuve pertenece o no a la población que yo conozco? eso se lo llama probabilidad a posteriori o con conocimiento a posteriori o p-valor bueno si por ejemplo p es mayor que alfa o sea fíjense que acá el p-valor este valor que está acá o sea esta expresión que tengo acá si la probabilidad esta es mayor que el nivel de significación entonces se acepta la hipótesis nula es decir de que el valor la media muestral pertenece a la población si en cambio ocurre de lo contrario de que alfa mayor que el valor calculado se rechaza la hipótesis nula es decir de que el valor que yo obtuve no pertenece a la población entonces hay una diferencia significativa esto que está acá se llama que tenemos acá la función de acumulada normalizada que viene dado por esto generalmente todo esto se lo obtiene en tabla o está en cualquiera de los de como biblioteca en los programas de los lenguajes de programación o está en hojas de cálculo el cálculo de p-valor un ejemplo de cálculo de p-valor es lo que yo les voy a mostrar ahora acá se desea contrastar una hipótesis con un nivel de significación de 5% la hipótesis que la talla media de hombres de 18 años o más de un país es igual a 180 centímetros eso es la talla media suponiendo que la diversión típica de las tallas de la población vale 4 los datos constituyentes de una muestra de 15 hombres seleccionados al azar cuya altura son que viene dado acá ¿no? viene dado a esta forma entonces ¿qué hago? la media muestral es esta la deviación típica o sea la varianza de la población yo ya la conozco no necesito usar la varianza muestral y yo conozco la varianza muestral que es 180 el número de valores son 115 acá sí puedo usar la normal porque tengo grandes muestras obtengo el z normalizado calculo el p y me da el orden de ir a menos 5 fíjense que p es menor que 0,05 por lo tanto evidentemente se rechaza la hipótesis nula ¿estamos? o sea en este caso recuérdense de que p tiene que ser mayor que alfa si p es menor que alfa se rechaza la hipótesis nula por lo tanto es falso el hecho de que en esa población la media sea igual a 180 bueno ya con esto terminamos la clase de hoy sobre estadística cualquier cosa después puede darse la consulta la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.